Estoy donde el Dr. Nausaradan por primera vez y estoy nerviosa de conocerlo. Llegamos y estamos listos. Voy a salir. Estoy emocionada. Muy bien. Estoy un poco nerviosa por cuánto voy a pesar y cómo va a salir todo. Sea lo que tenga que hacer, estoy lista. Ha pasado mucho tiempo desde que supe exactamente cuánto pesaba. Me preocupa pesar más de lo que creo. Eso es lo único que no quiero averiguar ahora. Pero creo que peso unos 270 kilos. O tal vez un poco menos, porque estuve tratando de restringirme con la comida para prepararme para venir aquí. ¿Señorita Rollins? Paso, paso. Uno. Listo. Bien, entonces, ¿de dónde vienes? San Diego. ¿California? Sí. Hacer el viaje así le pone mucha atención a tu cuerpo, porque pesas 277 kilos. Sí. ¿Cómo toleró tu cuerpo eso? No muy bien. Mi pierna izquierda estaba tan adolorida que cuando llegamos pensé que no sería capaz de caminar. Mis pies estaban muy hinchados y adoloridos por el viaje. Y, entonces, mides un metro cincuenta y tu IMC es de ciento veintitrés. Es uno de los IMC más altos que he visto. Así que eso es muy riesgoso. Veo que tienes muchas condiciones médicas, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, congestiva y usas oxígeno. Tienes apnea del sueño y asma. ¿Y qué tan móvil eres? Yo puedo llegar del punto A al punto B. No puedo llegar muy lejos caminando, pero puedo caminar siempre y cuando alguien tenga la silla de ruedas detrás de mí. Pero puedo caminar como de aquí a la pared. ¿Hace cuánto tiempo pesas lo mismo? Creo que desde hace algunos años. ¿A qué edad te diste cuenta de que tenías sobrepeso? Tengo sobrepeso desde que tengo nueve, diez años. Sí, desde muy pequeña. Entonces, ¿qué has hecho para bajar de peso? En algún momento intenté una dieta que me dieron en un hospital, pero no la seguí, la verdad. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no la seguiste? No lo sé, yo solo no sé si estaba concentrada en ello o tal vez simplemente no la entendí una vez que llegué a casa. Pero yo no seguí esa dieta. Así que quieres cambiar. ¿Qué es diferente hoy después de treinta y nueve años? Tengo casi cuarenta años y debo cambiar. Necesito estar ahí para mis hijas quienes empezarán la secundaria. Quiero estar ahí cuando se gradúen. También quiero verlas casarse, quiero acompañarlas. Muy bien, así que quieres comer lo mismo y quieres que yo te haga perder peso, ¿cierto? No, no, entiendo que soy yo la que tiene que cambiar, sí, entiendo muy bien eso. Entiendes que vas a tener que cambiar tu hábito alimenticio para lograrlo. Sí, entiendo completamente eso e incluso mi hija está dispuesta a hacerlo conmigo. Bien, eso es bueno. Entonces, tenemos que hacer algunos exámenes y ver en qué estado de salud te encuentras, porque me preocupa lo cerca que puede estar tu cuerpo de rendirse. Nos aseguraremos de que no tienes ningún problema potencialmente mortal que necesitemos abordar ahora, antes de que algo suceda y no podamos traerte de vuelta. La única solución para ti es perder tanto peso como puedas, tan rápido como puedas, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que a partir de este momento vas a tener que cambiar tu hábito alimenticio y va a depender de ti entender qué hacer y qué no hacer, ¿entiendes? Está bien. Te ayudaremos con eso, pero tienes que aprender lo que te indicaré y tomar la decisión de seguirlo, porque si no lo haces, nada cambiará, ¿lo entiendes? Sí. Bien, así que voy a darte una dieta para que la sigas. Básicamente, vas a comer tres veces al día y alrededor de 400 calorías por comida. Entiendo. Así que no más de 1,200 calorías en un día y asegúrate de no comer entre comidas. No habrá carbohidratos en tu dieta, lo que significa que nada de pan ni pasta. Nada de pastas, mis mejores amigas. Sí, nada de pasta, porque tu enfoque va a estar en la proteína, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Y luego, además de eso, te daré una copia de mi libro que tiene ejercicios. Quiero que empieces a hacer esos ejercicios una hora en la mañana y una hora en la tarde. Entiendo. Muy bien. Y si haces eso, deberías ser capaz de perder 23 kilos en un mes, pero el objetivo que te daré es perder 27 kilos en dos meses. Muy bien. ¿Ok? Y va a ser muy importante que hagas eso, porque necesitas sacar tanta atención como sea posible de tu cuerpo y solo perdiendo peso lo vas a lograr. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y si llegas a ese objetivo y dejas el oxígeno, te aprobaré para la cirugía de pérdida de peso. Pero mientras necesites oxígeno así, tu cuerpo no será capaz de manejar la anestesia, así que necesitas llegar a donde no dependas de eso. Y así estarás en condiciones de someterte a anestesia y cirugía. Y si pierdes algo de peso, entonces tal vez podrás dejar este oxígeno. Oh, eso sería una buena noticia. Muy bien. Así que esto va a ser un cambio significativo para ti. Y vas a tener que hacer todo lo que necesites para bajar de peso rápidamente y cuidarte mejor. ¿Entiendes eso? Sí, doctor. Eso espero, porque no tienes mucho tiempo que perder y no has hecho eso hasta ahora. No solo con tu peso, sino que puedo oler que tu higiene también parece ser un problema. Y con tu peso es muy fácil contraer infecciones que pueden volverse mortales si no te bañas constantemente. Cuéntame, ¿qué estás haciendo con tu higiene personal? Ah, bien. Normalmente me ducho. Yo tengo... Tenía una ducha en mi antigua casa, en San Diego. Entiendo. Mi hija me ayuda. Muy bien. ¿Algún trauma en la infancia que te llevó a comer en exceso? Lo siento, Josh. No sabes nada de esto, pero sí, yo fui abusada sexualmente cuando niña. ¿Y entonces? Eso fue lo más traumático que he vivido. ¿Cuántos años tenías? Ah, empezó cuando tenía ocho años. ¿Ocho? ¿Y entonces después de eso comenzaste a recurrir a la comida? Sí, eso creo. Creo que es exactamente lo que pasó. Muy bien. Te enviaremos con un terapeuta porque va a ser importante que recibas ayuda para hablar de ese trauma y ver si puede ayudarte con lo emocional que te impulsa a comer. Pero eso es algo que no puedes ignorar, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien, Crystal. Traeré las cosas y te explicaré todo, ¿de acuerdo? Bien. Muchas gracias, doctor. Muy bien.